Música Especialistas reunidos durante el Congreso Dominicano de Pediatría presentaron evidencias de los efectos psicosociales del COVID en jóvenes y menores de edad relacionados mayormente a la interrupción de sus rutinas impuestas por la pandemia llegándose a presentar depresión, ansiedad y riesgos de consumos de sustancias psicoactivas señores, esto lo hablamos ayer y yo creo que es algo que tenemos que prestarle atención porque de verdad es algo sumamente grave y que entiendo que ha traído muchos desenlaces negativos a la sociedad el doctor Rafael Johnson destacó que diversos informes y publicaciones internacionales evidencian que hasta un 90% de menores de 25 años presentó signos de depresión hasta un 80% afirmó sentir ansiedad producto de esta pandemia y un 40% de ellos reporta que consumía sustancias que le permitían enmascarar los síntomas, algo grave y que teníamos que prestarle atención y la tuvimos que llevar al médico en los primeros meses de la pandemia desarrolló una respiración que después de hacerle todos los estudios entonces ya la pediatra y neumólogos y todo entendieron que era ansiedad por el encierro y eso le pasaba a muchos niños. Y no solamente ansiedad, los niños ya tuvimos aquí una oftalmóloga que nos explicó el daño a la vista también hay un daño cognitivo por el uso continuo de pantallas de hecho en un estado normal de vida se supone que un niño no debe tener más de media hora de televisión o de videos o de pantalla y aquí estamos hablando que solamente de clases las formales de por la mañana son 4 horas y en la tarde con las tareas ya ustedes se imaginarán así que ustedes sabrán el daño neuronal y con la obesidad que están desarrollando por el encierro y por no poder participar en actividades deportivas ya ustedes podrán sacar cuenta Muy buen dato Norisbel, porque mira hasta rebeldes se pusieron muchos niños Sí, o por imagina La niña de los padres Bueno, es que yo diría que era una cuestión generalizada Yo por cuestiones de política no tuve la oportunidad de quedarme en la casa en la pandemia, o sea que por más Yo tampoco O sea, mi vida siguió un poco, un tanto normal en el proceso sin embargo sí supe de muchos casos y situaciones pero en mi casa particularmente como que todo siguió No lo sintieron No lo sentimos en ese sentido pero sí sé de muchos amigos, colaboradores y personas que sí tuvieron Hay muchas situaciones de ansiedad, depresión y así De la salud mental, de los niños Entonces hay que prestarle Sumamente, sumamente Mira, yo entiendo que no es solamente la salud mental de los niños Yo entiendo que en República Dominicana y más con todas las situaciones que han venido pasando y una detrás de la otra cosas que aquí nunca se habían visto se están viendo por primera vez Entonces yo creo que es momento de prestarle atención a la salud mental pero a nivel global Tanto niños, jóvenes, adultos O sea, la salud mental debe de ser de prioridad De prioridad para este gobierno De prioridad para el país completo Porque siempre lo dejamos de lado Siempre hablamos de la salud en sentido general Pero la salud mental como que no es algo que nos que nos llame la atención o que nos competa Sin embargo, con todas las cosas que están pasando pues debemos prestarle atención Definitivamente Bueno